Buenas noches doctor, porcentaje más o menos inicia de la entrega de los paquetes. Llevamos pocos paquetes, tenemos muy poco porcentaje de avance al momento, ya está viéndose más fluido el movimiento y definitivamente no podemos dar un resultado final, ni siquiera al final del día de hoy, son resultados preliminares. Yo invitaría, porque se han escuchado comentarios, que no saquemos campanas al vuelo hasta no tener el resultado final, porque esto lo único que va a llevar es a desconcierto de la gente, los resultados oficiales los emite únicamente el Instituto Federal Electoral y para ello tenemos las sesiones de cómputo el martes para el municipio y el jueves para diputados. Y mientras no se entreguen las constancias de mayoría, no tenemos ningún ganador garantizado. ¿El comentario que hace el doctor es en función de la información que está apareciendo el día de hoy? Así es, porque es una información que es parcial, que no está completa, y recordemos que aquí un voto de diferencia puede ser la diferencia entre el tribunal. ¿Cuánto considera usted? Ya nos dijo usted que para el martes es muy probable que se den los resultados totales, pero ¿cuánto tiempo considera que va a estar fluyendo las calles? Yo creo que llevamos muy buen avance, están llegando con bastante rapidez, por lo que yo estimo que para las 11 y media de la noche estaremos ya recibiendo los últimos paquetes electorales. Muchas gracias.